¡Kaoba! ¡Soshi! ¡Matsuba! ¡Bien! Bienvenido a su canal de humor favorito, Cubachistes Tube, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Un señor fue a visitar al hospital a su vecino japonés, víctima de un grave accidente automovilístico. Encontró al amigo japonés todo entubado, tenía tubo por aquí, tubo por allá, cables por todos lados. Se quedó allí parado, en silencio, al lado de la cama del amigo de ojitos cerrados, sereno, reposando con todas aquellas mangueras conectadas a su pequeño cuerpo. De repente, en un momento dado, repentinamente, el japonés con los ojos casi fuera de órbita, grita, ¡Sakaro Opa! ¡Sushi! ¡Matsuba! Dicho eso, suspiró y murió. Las últimas palabras del amigo japonés quedaron grabadas en la mente del tipo. El hombre va al funeral y se dirige a la madre del difunto y a la viuda y les dice, Doña Fumiko, Doña Shakita, mi amigo Fujiro, segundos antes de morir, dijo unas palabras que no consigo olvidar. Dijo, ¡Sakaro Opa! ¡Sushi Machuta! ¿Qué me quiso decir con esas palabras? Mi marido quiso decir, ¡No pise la manguera, hijo de puta! ¡Ah, look at the top of his head!